Reina Hispanoamericana 2023 sigue su camino a la recta final y ahora nos vamos con las fotos que postearon las chicas en la noche de bienvenida que les hicieron, del que no hubo video pero traté de buscarlas a todas y ver mi top 10 de las máximas de esta noche de las viudas negras. ¡Suscríbete al canal! No sé quién se murió pero la temática fue de negro, homenaje a Morticia Adams tal vez puede ser una buena opción, pero bueno aquí lo importante es descubrir quienes fueron las máximas vestidas de la velada para Miso, las que verdaderamente parecían reinas y que conformaron así mi único top 5 de las que verdaderamente me gustaron, de la reunión de las viudas negras del reinado hispanoamericano más importante del mundo. Así es que comenzamos. Trilidad y Tobago. Yo estaba indeciso de si este había sido su atuendo, pero todo apunta a que esta chicolina se fue sexosa a su encuentro de bienvenida, pero les digo que me dejó sorprendido por el cuerpo que se gasta y no está de más que él se ve bastante atractiva. Nicaragua. Nicaragua está linda, pero no voy a decir que ese vestido fue mi fascinación, porque hubiese preferido que lo hicieran todo de la misma tela de lentejuelas y no incrustarles otras texturas en la parte baja. El detalle de las plumas en los hombros divino, ella hermosa. Portugal. Dándome piernas, mirada matadora, rostro ñau ñau, peinado arácnido y actitud de atrapa descuidados. Ella sí supo lo que era despertar pasiones escondidas entre los asistentes masculinos. Quizás es la foto, pero le faltó un poquitín más de tela a ese vestido. Estados Unidos. No entiendo por qué no he amado a esta chica siendo tan hermosa. Rostro llamativo. Me gusta su perfil. Le pondré atención y ese vestido me pareció exquisito. La siento bella. La siento miss. La siento diosa. Espectacularmente bien vestida en esta salida. Indoresia. Con la pechonalidad vulgaróstica a flote. Les diré que se ve hermosa y destacada ella, pero el vestido es la destrucción total de la finura de una reina. Esto fue destape primaveral para todos lados y con el miedo que se le salieran las gemelas de la telita. Uruguay. Me gustó mucho porque guardó la esencia de ser una miss galantosa y al mismo tiempo verse atractivamente, sin destaparse hasta el zambódromo. Logró cautivar mi atención con su hermoso rostro y divina presencia. Esta niña puede dar sorpresas. Curacao. Muy bella, muy bella, muy todo. Esta mujer me fascina. Se ve tan moderna y al mismo tiempo clasuda. Y eso que este tipo de vestidos locochones no me funcionan tanto. Pero ella logra hacerlo funcionar. Su maquillaje, rostro y presencia me dejaron re morido. Perú. Demasiado sensualona. Reina, atrevida, batichiquera. Como que esta versión de ella no la amé tanto. Porque para mí ella es tan elegante. Y ese diseño de vestido deja mucho que desear como reina. Pero la voy a seguir amando. Porque tiene una estampa de mujer increíble. Costa Rica. Me encantó este vestido. No sé si lo de los hombros lo amé tanto. Pero sí el diseño en general. Elegante. Un poco sexy. Pero nada que sea muy mostrón. Los apliques fueron divinos. Su peinado sí fue poco agraciado para mis gustos. Pero la chica se ve bastante digna. Bolivia. No sé por qué eligió ese atuendo que no me parece en lo más mínimo atractivo. No sé si es el tipo de diseño. O quizás la tela con que fue confeccionado. Pero no me parece full impactante. Y al contrario. Le resta muchísima belleza y presencia a ella. Que es toda una divinura. Venezuela. Aprovechando al máximo el físico que Dios le dio. Qué bellezura de rostro. Y lo apoteósico del diseño. La verdad la vi más con ojos de vampira chupasangre. Que de reina de belleza. Pero al parecer la noche era para desenfrenarse. Y ella infartó bastantes viejitos. México. El atuendo discotequero de los años upa upa. Sí me gustó. Tiene su magia John Travoltera. Que se vea moderno lo siento. Pero no lo veo así. Lo que sí digo. Es que le dio una proyección kilométrica a sus piernas. Y el look le favoreció muchísimo. La gargantilla. Italia. Sencillita. Sin tanto brillo ni extravaganza. Y me resultó muy atractiva la chica. Me parece que se ve muy linda en su vestido negro. Ese es uno de los looks que más me encantan cuando una reina lo usa. Dios. Qué labios tan tentadores en rojo carmesí. Muy bella. España. Sí que me dio mucha presencia esta bella mujer. Algo que tiene ella es un rostrazo. Y con el cabello liso más hermosa aún. Me gustó su outfit. Falda chaqueta. Un tanto recatada. Con un bustier un poco sexy. Un poco sensual. No estuvo para nada mal esta candidata. Brasil. Me hizo recordar a la viuda alegre con el sombredito de mujer fina. Y vestido corto deseoso. Si les digo algo. Me gusta el vestido como tal. Lo que no gustar tanto. Es que no armonizaba su figura. El maquillaje estuvo regio. Lo del gorrito para mí. Si estuvo como que demás. Paraguay. Qué fuerte también vistió esta niña. En realidad el vestido no está mal. Porque a pesar del diseño. Sé que está hecho por debajo con forro color piel. Que simula encuerificio total. Pero siento que los guantes fueron demasiado. Y no me pintaron bien. Chile. Un vestido que ya hemos visto muchísimas veces. Entre las mises y artistas. Elaborado en flecos. Pero que no deja de ser bello. E imprimir la elegancia que una reina o mujer necesita. Me pareció una chica correcta en todo sentido. Y demasiado hermosa. Y por allí me encontré esta foto. Donde aparecen Filipinas, Canadá y Europa. Que no postearon su salida. Sencillitas. Pero asistidas muy bien a la ceremonia. No encontré fotos de ellas por separado. Tampoco de El Salvador y Cuba. Que ni en esta lograron verse. Yo sí les voy a dejar algo en claro. Mi top está basado en ser una Miss. La que me pareció reina. La que me pareció galante y espectacular. Que la observe como una máxima internacional. Sé que me van a criticar. Por no tomar en cuenta a las encuerísticas perruchis. Pero eso para mí no es ser una reina de belleza. Lo siento mucho por el que piense. Que vestirse perruchis. Es la que debe quedar arriba. Esas llaman la atención sí. Infartan sí. Pero no son Miss es galantes. Como deberían de estar para una cena de bienvenida. Así que me voy con las máximas para Misso en esta ocasión. Y solo fueron cinco. Guatemala. Se vio muy chic. El vestido es atrayente. Se ve fina con clase. Y le da aires de Miss. Lo más justo es ver esto. Que la sensualidad se lo aporte ella. Fue quien le dio el toque que necesitaba para lucirse. Sin llegar a verse bandidilla. Más amor a su look. Y hubiese sido una bomba extrema. Me gustó. Puerto Rico. Infinitamente preciosa con esa cabellera lásia. El vestido en malla y piedras me gustó. Sencillo y con mucha clase. El maquillaje estuvo perfecto. Y la presencia de ella fue impecable para mí. Entró en el buen gusto de una Miss sexy. Asistiendo hermosa a su bienvenida. República Dominicana. Clásica. Poderosa. Esta mujer me dejó morido y estampillado con el diseño de su vestido. Y como hormaba de espectacular su figura. Amé el moño en el hombro. Y aún más. Que ella estaba sutil en maquillaje. Y ese look preciso para verse aún más diva. Colombia. Una belleza de vestido. Indiscutiblemente de los más espectaculares de la noche. Y galantosos. Digno de verse en una reina tan destacada como lo es ella. Amé todo el decorado en blanco. Siento que le dio su plus. Su rostro se vio divino con ese maquillaje. Y el look también fue espectacular. Ecuador. Perdónenme pero discúlpenme. Esto es verse realmente perfecta para una noche especial de bienvenida. Divinamente arreglada. Con un look y maquillaje exquisito. Un vestido que destilaba glamour. Y mostrando un poquín de pierna. Fue perfectísima. Sé que muchos se habrán ido decepcionados de este video. Pero hay muchas páginas que resaltan el que las mises sean mostronas. Pasándose de sexy. Y perdiendo la elegancia. Yo soy de los que opino como decía mi abuela. Si muestras arriba, tápate abajo. O viceversa. Y el maquillaje debe estar acompañado con la ocasión. Además, también opino que ir de perruchis depende de la ocasión. Y yo creo que una cena de bienvenida debe ser algo muy lujoso. A menos que hayan estado en un bar echándose sus tragos. Es lo que pienso yo. Así culmino este video. Y veremos qué más ocurre en el Reina Hispanoamericana 2023. Por lo pronto los dejo con este análisis. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.